bien amigos aquí estamos en otro nuevo vídeo que continuamos en el capítulo número 3 de Tomb Raider, el cual tenemos que llegar a la torre de comunicaciones un poquito un poquito tarde vamos a ver vamos a ver si llegamos allá, ese es el objetivo llegaron a la torre de cuis parece que está caliente bueno por nada pero ahora la ara tiene un cuerpo lindo cuidado vamos, uno siguiente ok muy bien hacia allá tendremos que llegar la torre de comunicaciones vamos allá vamos a aquí para guardar, vamos a ver ahora agradezco el entrenamiento de Rod, las caminatas, las escaladas es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio está claro que en la isla vive gente y que están organizados, matan y reclutan pero ¿por qué? son una especie de secta ¿una secta de qué? ¿una secta de qué? ¿que quieren? ¿que buscan? ¿que quieren? ¿por qué? gran capacidad y 45 de experiencias Para mejorar las armas Bien, vamos ya Ok, entonces Uff Cuidado, cuidado, cuidado Ay cabrón ese, vamos a darle Un poco Vale ya, vale ya Toma, que te mataron Este es el campero ese Salen volando Yo vi alguna de arriba Que se Bueno, sal tú Te voy a meter Esta flecha para el trasero Vamos Ahí más, ahí más Por aquí Ok, murió ya, murió, murió Cuidado, cuidado Qué choc Qué choc Cicminar Qué choc ¡Está recargado! Vente para allá, déjalo, déjalo que saque, que lo voy a dar un solo, saque el caquito, palomo, bien, creo que hay un tigre aquí, espérate, uy, 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 uy. Hay que tener cuidado con esto. Cuidado. Tengo que esperar que me tire. Muertos todos. Ja, 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 ja. Ok, estamos por acá, a ver, a ver, a ver. Una cajita de experiencia. Por acá, por acá, por acá. Tenemos que subir ahora hacia arriba. Vale, allá voy. Nos vamos. Esa torta os se da. Uff. Ay, mi madre. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Vamos. Uff. Madre mía. Ok. Se que muchos de ustedes se pondrían contentos, eh, mirándose. Ahí va. Ay, 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 ay. Cuidado si te cae la ara. Llegamos. Llegamos, llegamos. Alex. Lara. Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Tenemos que buscar la frecuencia exacta para pedir la ayuda. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye. Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. Dame, espérate. ¡Gracias, espérate! de caudal oma un cincín oma Parate, parate Muy bien, muy bien Por fin Por fin Por fin ya enviamos la señal de rescate Bien, ya podemos bajar por aquí sin problemas Y es hacer la señal de aterrizaje Haciendo un fuego Muy bien Ok, ahí puedo encender Me han pulsado la X para encender Ok Ahí viene, ahí viene Anda Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Ay, madre No Corre por tu vida Ufff Oh, shit No puede ser No 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 ¡Suscríbete! Mi madre A ver el tipo de la nave ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Ven! 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 ¡Sigue disparando! ¡Uff! 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 ¡Espérate! Se acabaron la bala Se acabaron la bala Se acabaron la bala Se despejado de una tormenta ha salido de la nada y ha creado un avión No es lógico Lara, sabes que desafío Muy bien, entonces O sea, ya ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada Las nubes han rodeado el avión Lara, escucha He visto el accidente desde aquí Tienes que estar cerca de mi posición Ahí hay Madre mía Voy para allá Hay alguien aquí Por aquí Disparo por un lado Oh Sol Sol No 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 Oh no No, espérate Oh no ¡Suscríbete! Murieron todos Ok, muy bien, muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a caer aquí, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien Vamos a caer aquí Wow Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lala Yo los traje aquí y rompo Oye, lo solucionaremos Mayday, al habla el copiloto Yeshoff de la aeronave N-177A ¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff, ¿me recibes? He usado una señal de humo, que alguien responda Maldita sea, no me escucha Tengo que ir hasta aquí No Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos de los nuestros Hay que reacuparse cuando encuentren esa No puedo dejarlo solo, tengo que llegar hasta él A veces Hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdicas Los sacrificios Los recibes Sin sacrificio no hay victoria Mi decisión es que no muera, Rob Lara es una muchacha de buen corazón Vamos, vamos, vamos por acá, por acá, a ver Ah, guapa, y no tiramos por ahí Ah, guapa, y no tiramos por ahí Me falta otro tipo de cosa para eso No puedo Cuida de que si viene ahí Le muer, le metemos solo Le tapa el humo Muerto Ok Le dimos con todo Le dimos con todo Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo ¿Hay alguien ahí, Rob? Leyes, estoy aquí ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido un grupo de hombres a una ciudad Este lugar es de locos, Rob ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé Y creo que no quiero saberlo ¿Alguna señal de Sam o Biterman? Nada todavía ¿Estás con Lara? Sí Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros Vale, intentaremos acercarnos un poco más Deja este canal abierto Vamos, tenemos que volver Gaya, déjame venir Ay, está cambiando, está cambiando, está cambiando Vamos, adelante ¿Qué es lo primero que vas a hacer si alguna vez salimos de la isla? Espera que esos palomos se vayan Me caí Me los mataba los dos, estos pendejos Me los mataba los dos, los que no nos ponemos de la isla No nunca solaremos de la isla Es lo único que tiene comida ¿Qué? ¡Me los mataba los dos! ¡Venga alguien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto es un poquito tarde Por acá está el piloto, vámonos Estamos casi llegando Tengo que llegar hasta allí Está perfectamente bien Muy bien Ok No puedo hacer eso Bueno amigos Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos veremos en un próximo capítulo de Tomb Raider ¡Gracias! 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 ¡Gracias!